Este martes avanzamos con acciones para impulsar el desarrollo humano y territorial. El mandatario de los bumangueses, Juan Carlos Cárdenas, recibió la visita de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, con quien se revisó temas como la construcción de la doble calzada en el tramo vial que desde la Virgen conduce a la cemento. Asimismo, le socializamos la reestructuración que se pondrá en marcha en el sistema integrado de transporte masivo Metrolínea. Trabajamos de forma articulada con el Gobierno Nacional. Por otra parte, reactivamos el servicio de Clovi. El Sistema de Bicicletas Públicas de Bucaramanga emprende nuevamente operaciones en 10 estaciones ubicadas en diferentes barrios de la ciudad. Cabe recordar que están a disposición de los usuarios 220 bicicletas. Por último, la Secretaría de Interior, con el acompañamiento de la Policía y el Ejército Nacional, entre otras instituciones, realizó operativos de vigilancia y control para garantizar la seguridad y convivencia ciudadana en los sectores del centro y cabecera. Con una población informada y participativa, se contribuye en el fortalecimiento de una confianza social. Así seguimos construyendo con cifras y datos una Bucaramanga de oportunidades para todos.